¡Suscríbete al canal! Espero que se encuentren muy bien el día de hoy y les doy nuevamente la bienvenida a este quinto capítulo de Salud Mental y COVID-19. En el capítulo anterior veíamos la importancia de tener una buena higiene de sueño para nuestro bienestar físico y nuestro bienestar mental, así como algunas recomendaciones y otros datos muy interesantes. Y bueno, en este capítulo veremos algunas estrategias de estudio para aplicarlas en nuestra casa, en nuestro momento para estudiar, también a la hora de clase o incluso en la escuela. Y bueno, para comenzar, les comento que en esta pandemia la escuela ha cambiado en la forma en la que se imparten las clases. En un principio nosotros íbamos todos los días a la escuela, veíamos a nuestros profesores, a nuestros compañeros, teníamos una hora para tomar el recreo, pero ahora pues estamos en casa, estamos totalmente conectados con el internet, en la computadora, con nuestro celular y desde ahí tomamos clase. Y esto, pues puede ser para unas personas algo negativo, pero para otras lo podemos convertir en algo positivo y hacer mano de algunas estrategias didácticas que ahora les comentaré. Bueno, para comenzar con las estrategias didácticas, yo les recomendaría usar, pues lo que siempre hemos utilizado, los resúmenes de todo lo que nos está diciendo nuestro profesor, la toma de apuntes, hacer una síntesis, porque bueno, tampoco vamos a anotar todo lo que se nos esté comentando, sino únicamente ideas principales o hacer señalizaciones en los libros para después referirnos a ellos. También yo les recomendaría mucho, y es una técnica que yo siempre utilizo, hacer mapas conceptuales, mapas mentales y bueno, en caso de que las materias sean prácticas, practicar con casos de estudio. También una forma que es muy gráfica y muy fácil de leer son las infografías. Entonces, bueno, aquí tienen algunas opciones que ustedes pueden utilizar, tanto en casa como en la escuela, al momento de hacer tareas o en alguna actividad extraescolar. ¿Vale? Y bueno, como recomendaciones para el estudio en casa están las siguientes. Primero es pedir los programas de estudio a nuestros profesores y a nuestros compañeros, es decir, tener una calendarización de los temas, de los subtemas que vamos viendo, y así ver más o menos qué es lo que tenemos que estudiar, en los tiempos y todo ello. Definir prioridades y necesidades. Pues hay que tener en cuenta que para que se dé el aprendizaje, este tiene que ser gradual. Entonces, hay que poner primero lo que nos cuesta un poquito más de trabajo de adquirir, de aprender, y al último las actividades que pues somos más hábiles, más aptos para ellas. También, pues justamente hablando de habilidades, hay que identificar nuestras habilidades y también nuestras dificultades. Con esto habrá que invertir más tiempo en aquellas que nos cuesten más trabajo y, por ejemplo, en las matemáticas. Si yo tengo dificultad en las matemáticas, bueno, le dedico una hora, mientras que si soy buena en español, en ciencias naturales, le puedo dedicar pues un poquito de menos tiempo, ¿vale? También yo les recomendaría mucho, y yo también lo utilizo, es hacer una lista de tareas. Siempre ir tachando lo que ya hemos hecho y también ver en físico, tener un papel que nos diga, bueno, esto es lo que sigue y, bueno, estas son las tareas que me faltan. Y sobre todo también ver las que ya hemos hecho, ¿vale? También una estrategia de estudio es gestionar nuestro tiempo. Hay un principio que se llama principio de Pareto y también se conoce como la regla del 80-20, que dice que el 20% de tus actividades te dará el 80% de los resultados. Es decir, si tenemos una lista de 10 cosas, por hacer dos de estas cosas son las más importantes que tenemos que hacer y las ocho siguientes, pues no tanto. Pero si ya tenemos esas dos cosas que teníamos súper importantes que hacer, ya con eso tenemos muchísimo trabajo hecho. Y bueno, ya que nosotros estamos en casa estudiando, tenemos a la mano el Internet. Y el Internet es una fuente muy grande de información y también de recursos. No solamente existe el Zoom o la plataforma para subir tareas y todo esto. Existen muchas aplicaciones y existen muchos programas que podemos utilizar para medir nuestro tiempo, para hacer lo que les había comentado antes, nuestra lista de tareas, incluso para evaluarnos a nosotros mismos. Y esto, pues, crece mucho nuestro autoaprendizaje y nuestro autocontrol de las tareas que son encomendadas en la escuela. Y bueno, además de esto, no hay que olvidarnos nunca de tomar, como lo hacíamos en la escuela, nuestro recreo. Cada que terminemos alguna tarea, siempre es importante, pues, tomarnos un tiempo de relajación para despejarnos de estas ideas que estamos viendo, para tomar aire, para comer algo. Y así nos distraemos un poco de todo lo que estamos haciendo y así no nos abrumamos, no tenemos irritabilidad cuando estamos haciendo las cosas y todo ello. Y de esta manera también gestionamos un mejor manejo del tiempo. Y bueno, cuando uno es estudiante, es necesario tener algunas habilidades de estudio que, pues, nos ayudarán a aprender mejor y, pues, también para ser mejores estudiantes, para tener mejores calificaciones, mejores notas y para pasar nuestras materias y nuestros grados de mejor manera. Una de ellas es la búsqueda efectiva de información. Siempre es importante buscar en fuentes fidedignas en el internet, en los libros, y tomar las que tienen referencias. Y no tomar, por ejemplo, las de páginas que no tienen, pues, justamente una veracidad científica, que no tienen referencias, que son realizadas por personas que no se dedican específicamente, exclusivamente al tema que se está viendo. También habrá que tener habilidades lectoescritoras, es decir, como lo había comentado antes, saber escribir resúmenes, saber escribir ensayos, hacer síntesis de esto. Es decir, no vamos a anotar todo lo que esté en el cuaderno, no vamos a anotar todo lo que esté en el libro, todo lo que nos estén diciendo los profesores. Hay que saber resumir, hay que saber leer y destacar las ideas principales. Y de esto también podemos aprender mucho. Bueno, también hay que comprender la información que se nos está dando. Por ejemplo, me pasa muchas veces, y seguramente a ustedes también les ha pasado, que estamos leyendo un libro, leyendo un texto, y vamos por el final de la página y dijimos, y yo esto cuando lo leí, y te regresas, y te regresas, y lo haces cinco veces y no te enteras de lo que estás leyendo. Entonces, siempre es importante justamente tener la mente bien descansada para que surtan efecto estas habilidades, y estar concentrados, poner la atención debida y todo ello. También es importante, como estudiantes, saber resolver problemas. Esto demuestra una buena inteligencia emocional, una buena madurez a la hora de afrontar la realidad, a la hora de estudiar y demás. Y bueno, con todo esto, yo les invito a diseñar estrategias combinadas, estrategias que no solamente vamos a utilizar siempre en el mapa conceptual o en el mapa mental. Podemos hacer un resumen en esta materia, podemos hacer un mapa mental en la otra, podemos utilizar un software en internet con otra materia, y diseñar justamente nuestro modo de aprendizaje, y así, pues, seremos mejores estudiantes. Y bueno, chicos, pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo, y pues, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!